hola a todos chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a fifa móvil estamos en otro en nuestro torneo mundial y ya estoy listo aquí como para jugar nuestro segundo partido contra sudafrica veremos qué tal nos va y si es que hay alguna de falla en el equipo por momentos lo único que noté mal en mi equipo en el partido de ayer fue el tema del mediocampo que los ms era bastante lento y no me comencé a bastante mosquera ni ruben pardo todavía no he visto así que veremos si es que hoy el partido van sin lag no va con la que todavía no sé si es el tema del juego porque conozco sólo así sin grabar ni nada no va así o sea tema del de la grabadora que por cierto ya sacamos nuestro primer gol con su auxilia los cuatro minutos es lo que el tema de la rueda hace que se va un poco con la guitarra a los partidos pero una pareja de ese no está no otra vida porque probó todos los días y pero nada para ya no puede traer culpa pero nada porque ya no puede traer vos creo por eso ya veis tiene un episodio más largo de vos creo bien no me comencé bastante porque va con la que no puedo así que hacer la cosa como como ramis siete meses a centrales mejor todos y van a mis que lo compré por dos mil monedas del palmas no me tocó no leemos era de palmas que por siete de la copa que es una carta de mejora que hace que cada vez que haga un buen paso a las iremos lo que hace es subirle paz y todo eso va este es de todo o pava tiene de uno se viene a segundo donde lo me paro al mes de salve por eso ya mente no me ya me convence un poco pero lo que no me convencemos que era que veo que siento que en el marcio lento y por eso que ya se hacía que cuando me ganamos para poder mejorar algo amor que ahora que que va a sacar un ms muy bueno hola que si me acabo un golazo con su sur ya tienes uno nos queda vale 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 bien bien que uno vale el tercer gol ya tercer gol a la 26 minutos estamos goleando al sud de frica que parece que tiene bastante mejor contra el pro players fútbol club que ya tienen miedo llega el nombre de ahí o va falta no 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 o va jajaja montoya que montoya bastante a ver cómo es lateral o va el comercio bastante y así es así es cierto pide montoya para que te te supera la vea y dice un alaba igual a mí no no que no que nadie toque nadie toque nadie toque nadie toque vale ahora sí como tocar y la para que no cobre falta y no le da amarilla a mí y van a mis en serio una mente vas entre los tres amor buen pardo apareció el dmc tapiati mierda hace falta venga ya te levanto para mí me paro para montoya montoya ve abierta en amperes en amperes en amperes en mi campista del español pica me lleva la mano para soldado toda la ova toda la semana la juega de siglo en la y el saco para dos días de filia fallo sin nada como marca con leemos leemos a los 45 marca leemos la central su cuarto gol en el partido el cuarto gol de propiedades realmente este equipo no me va bastante mal así no me va bastante mal y eso chico también quiero que les lo comenté así que si quieren que suba más el tema del modo cara cara que sería el mono ataque de fifa que el mono line por así llamarlo ya lo explicaré en un vídeo porque es que quieren que dejar su me gusta en los comentarios de que quieren que lo trae amo así se sacan amperes si sos un llamado de todo aquí y le manda largo y si que tío perfecto de su ya sinceramente me quiere que elante de más porque me salió mal el tío y si ella mosquera en si ella mosquera y que tú no tiene ni mira que la basa toda y se llama el gol le pasa a todos problemas está para recuperar balón y montoya le entrega una metido en parado la sacará y montoya salimos porque la pelé no podría perder soldados no pues vamos que era este momento de reivindicarte con el club rubén pardo nuevamente junto ya puede ser que vaya el equipo y nuevamente balón la ropa de la cuerda social y ante la defensa que suele para el balón sus líderes recuperó su subida pero no 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 tocará toca tocar la boca no no hay un paro si daba a soldados que ya se está entrando una par 2 nada pero no me dolo tal le gusta y van a mis que van a mis y van a mis bien y van a mis le hemos le hemos le hemos dado sí 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 sos un ya de peso de peso de pecho que no se localizar nos queda o va o va o va o va o va o va seguimos que apuramos un tío de ahí brazo creo que me la jugó un punto y realmente chicos de este fifa tampoco importa tanto el tema de la química de todo eso o sea que podemos tener cualquier medio campista defensor era de la de cualquier equipo bien de cualquier equipo se han influido tanto y por eso veremos de qué medio campista tenemos para fichar que sea bastante bueno no mira un cante antes ya bueno solamente ficharlo pero está bastante carete renato sánchez también la máquina de nato sánchez la revelación de fútbol de que se le alejó a toda la fiesta ahí gola sea un 5-0 gol de su suya en los 84 si crees finales hay que hacer con sus ya creo que ahora ahora va un poco más fluido tengo que ver a segundo tipo que ya un poco más fluido propiedad la recupera y más fluido es que hoy no sé por qué lo que dice su suya solamente obviati con pasos ya sí que eso suele al que se llama el agua lo que determinó el gol donde vamos ya ya vemos la cabeza no vamos que aunque ya sigue lento por cojones más que deja de puta solento solo el montón del mundo ya sube pardo si tan convencido de montoya mejor guau de montoya 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 vamos de mt de de solo a mierda me salió no me salió hasta que al final desea un tremendo golazo 5 a 0 terminó el partido tremenda gola de la que hemos marcado de áfrica vamos primero te pille un trofeo de te pille a 200 de entrada con éxito bien tira puertas superamos ya me tentó a los partidos colombia 2 en el perú china 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 para mover nuestra mercado amor que tenemos siete minutos y también a la maquilla buscar que a mx en este precio no y no nuestro máximo 7 500 mínimo 5 mil para que estarán los mejores lo mejor va haciendo 5 mil decir así hay que hacer esto para que están los mejores y la mete valoración poner 80 a partir de 70 de 70 hasta 80 porque no creo que haya algo menos de 7 mil clientes a un tema éxito pérez gonzález se america alguien rápido por ti bueno tiene de 69 no menos según dicen más miedo todavía al frente ya no te está vendiendo por ti 580 me cuando tienes 65 también salve sólo tienes 67 bien fix mierda al de 67 en el que yo todos tienen bajar la velocidad de ellos con esta empresa que tenga no con esta no tiene nada bien guris y guris y aquí la ni tampoco me cargó el único que esté aquí éste me llego si es 68 a mí no termina tampoco no tanto un cante nada más y establecer bien de establecer bayer renato y escribimos renato la maquilla la bundesliga continuar bayer como buscar que me sé cuánto sale un renato sánchez 12 mil es más barato 11 mil 11.003 bienvenido renato sánchez 84 la velocidad de pintar me gusta bastante este jugador de una carta especial también que es transferible agresiva 92 o sea y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo dejar un me gusta hemos marcado una tremenda golea una tembibre goleada al sudáfrica ya saben por dejar su me gusta y también suscribirse en el canal y un abrazo a todos nos vemos en la próxima chao chao